Caos en pleno centro histórico de Quito. La tensión no disminuyó a una semana de las movilizaciones contra el llamado paquetazo. Los recortes del gobierno hechos para cumplir con el Fondo Monetario Internacional para desbloquear sus fondos. Los empleados públicos sin trabajar ganan buen sueldo. Y el pobre come una vez al día, una vez al día. Eso, estamos luchando hasta que se largue este presidente, que se largue. Todos estamos luchando, no es cuatro correístas, sino todo el Ecuador. Entre los manifestantes, las influyentes organizaciones indígenas, con las cuales el presidente Lenín Moreno asegura estar dialogando, seguían presentes. Hasta que se vaya Lenín Moreno, nos resistiremos, nos hemos declarado en resistencia. Esto es el clamor del pueblo y no claudicaremos ante estos oligarcas. Aquí estamos nosotras las mujeres. En Guayaquil, donde el gobierno se trasladó temporalmente. El cierre de la ciudad por parte de la fuerza pública no impidió que unas protestas estallaran. Pero otra multitud respondió al llamado de la Alcaldía Conservadora. Una marcha blanca para denunciar la violencia. Nosotros estamos aquí por defender los derechos de la tranquilidad, por decir basta ya, basta ya el paro, lleguemos a un consenso, entendámonos y ya no más. Pero el consenso parece estar lejos, pues los opositores reclaman la derogación del decreto que llevó a un aumento de hasta 123% del precio del combustible, entre otras medidas. Pero el gobierno se rehúsa a dar esta marcha atrás.